¿Quién es? Posición de defensa, con mucho control, lucha libre. Vamos. Bien, fíjense que intentan golpearse sin que lo golpee el compañero. Hacen combinaciones, no tiran una sola técnica. Algo siempre va a entrar. Algo importante también para ir destacando. Fíjense que no vale pegar en las piernas y no vale pegar en la espalda. ¿Y en la cara? En la cara sí vale. Pero... ¡Vamos! ¿Estoy tapando? Sí. ¡Ay, no va! Valen los puños a la cara, sí. Las patadas también, ¿vieron? Entró una ahí a la cara. ¡Vale! Unos segundos más. Dos minutos vamos a hacer de lucha. Ok, ahí se quedan. Tienen mucho. Se controlan. Los puntos, en este caso, no están haciendo lucha al punto. Están haciendo una lucha en la cual es controlada. Debes pegar. Es una lucha deportiva porque no vale la espalda, no valen las piernas. Pero no están sumando puntos. La idea está que depende de donde uno pega, la pregunta es válida también porque depende de donde uno pega y cómo pega, hay diferentes cantidades de puntos. Algunos valen un punto, otros valen dos puntos y otros valen tres puntos. Entonces, lo que es saltando a la cara, vale tres puntos. Todo lo que es saltando al cuerpo, vale dos puntos. Lo que es desde el piso al cuerpo, dos puntos. Perdón, al cuerpo, un punto. Y lo que es del piso a la cara con las manos, un punto. Y con los pies a la cara, dos puntos. Entonces, valen las patadas a la cara, sí. Bien, coma. Eso es. Chariot. ¿Quién me?